Hola que tal mi gente bonita, esta vez te voy a enseñar a pintar esta figura de cerámica la vamos a decorar y si te gusta continúa viendo este video bueno estos son los materiales que vamos a ocupar nuestra figura de cerámica es una bebecita como en un pañal y vamos a ocupar también la técnica de foil y para esto vamos a ocupar este que dice adhesivo de hoja de oro si no lo llegas a encontrar puedes encontrarlo como pega foil ya tengo uno aquí muy viejito pero así es puedes encontrarlo por estos dos nombres y también voy a ocupar a decoración un poquito de encaje rosita unas piedritas como ven aquí unas piedritas que son una mariposa y unas piedras tú puedes ocupar lo que tengas en casita pintura acrílica en diferentes colores estos son tonos fosforescentes que es el tono rosita voy a ocupar un rosita más pastel verde, color oro, amarillo, naranja, verde metálico y metálicos voy a ocupar dos que serían estos el color oro y el verde un poquito de café y este es el papel del pegafol se parece mucho al papel de regalo como ven ya se le fue un pedazo pero se parece muchísimo pero este es especial para cerámica lo encuentran donde venden todo para cerámica en tiendas de manualidades los pinceles pues como les he dicho también varía dependiendo si tu cerámica es grande vas a ocupar pinceles como con cerda más anchos también este es delgadito porque voy a hacer los ojos con este y con estos pues voy a pintar lo demás voy a ocupar un poquito de silicón para la decoración y las tijeras eso es todo manos a la obra vamos a empezar con este color rosita ya saben remojemos un poco el pincel no voy a sumergir completamente en la pintura solamente un poco y voy a pintar en este tono recuerden haber ya pasado la esponja como se los he dicho en anteriores videos así voy a pintar esta parte de aquí ya me estoy adelantando un poco pero miren así va quedando he pintado de color rosita fosforescente que es este en el moño un poquito de color moradito en la parte del medio el verde que es un verde limón un verde limón en la parte de la mariposa el cabello de color cafecito y es todo ahorita voy a pintar lo que son las flores y la parte de adentro estas van a ser diferentes diferentes tonos voy a pintar voy a pintar un poco de color naranja aquí tengo mi pincel y aquí hacemos lo siguiente agarro un poquito de color naranja y voy a pintar esta parte de aquí con mucho cuidado para no hacer tan largo el video lo vamos a terminar en esta parte de aquí esta va a ser de color amarillito y vamos a pintar también las florecitas el rostro va a ser un color carne pero eso lo vamos a dejar casi hasta el último lo voy a pintar y continuamos ahora bien ya que tengamos nuestra figura de esta forma he pintado de color menta o verde agua la pijama ahora bien vamos a poner el pegafoy esta que es el adhesivo ya les comenté lo pueden encontrar así o como les dije con un pincel van a agarrar ok aquí está el pincel agarran un poquito y lo vamos a poner en esta parte de aquí solo en esta parte de aquí ok y lo vamos a tener que dejar secar aproximadamente media hora tiene que estar muy seco para que pueda adherirse al papel si no está bien seco no va a el papel se va a quedar ahí pegado y se va a hacer muy feo entonces dejen secar ahora bien ya las florecitas ya las tenemos así voy a agarrar un pincel delgadito y aquí tengo un poco de pintura como naranja y voy a empezar a hacerle aquí esto que son unas pequeñas líneas una grande una más pequeña una más grande y así le voy a ir haciendo a todas estas ya delineé un poco los ojos ahorita les vamos a enseñar como delinearlos ha secado el pegamento y ahora tienen que tener muchísimo cuidado de no tocar cuando ya esté seco porque si tú tocas un poco o lo llegas a pegar con algo después ya no quiere agarrar el papel lo que vamos a hacer ahora esta parte gris es la que va a pegar no es esta es esta parte va entonces lo que voy a hacer hago esto y presiono he puesto un fondo color como malva es como un color uva quemado si tú quieres ponerle otro tono se lo puedes poner es solo para que tenga una base ahora bien lo vamos a presionar muy bien ejercemos un poco de fuerza y luego hacemos esto vean ya quedó pegado y como el fondo es oscuro si llega a tener algún huequecito pues se va a perder y se ve hermoso ahora lo voy a terminar y como ven ya empezó a hacer un ojo ahorita les voy a enseñar a hacer este ojo vamos a hacer los ojos y aquí voy a agarrar un poquito de color negro aquí está mi pincel así y vamos a hacer un pequeño circulito como su ojo es grande podemos agarrar este y luego paso por este que es un poco más delgadito aquí trato de formar su ojo un poco y una vez que esté seco lo vamos a diseñar pero ahorita en lo que seca un poco agarramos con este que es un pincel muy delgadito y hacemos sus pestañas presionamos y jalamos esto no tiene que pasar así de que esté mucha tinta en el pincel como lo vemos tenemos que quitarle un poco porque si no va a quedar muy gruesa y no nos va a servir ya quedaron las pestañitas ahora bien tú puedes hacerlo con el mismo pincel pero yo tengo estas que son para hacer los puntitos y esta voy a ocupar este que es un poquito más grueso los ojos los voy a hacer en color cobre y lo que voy a hacer cuando se que un poco más así y ya le damos el colorcito cuando seque le vamos a dar dos puntitos como en el otro que está aquí con este más delgadito se hacen dos puntitos en esta parte de aquí y con eso concluimos los ojos ok ahora lo que vamos a hacer cuando terminen de hacer esto le van a poner una laca o un esmalte transparente que puede ser un spray como estos un spray transparente y estar con conseguir en tiendas de pinturas la laca en tiendas donde venden la cerámica hay dos tipos la brillante y la color mate que es no tiene brillo es el que tú quieras ahora bien se lo vamos a poner una vez terminado ya empezamos la decoración porque no se lo vamos a poner hasta el último porque si tú le pones el aerosol y vamos a poner piedras las piedras se opacan entonces primero es el aerosol el spray y después la decoración que lo voy a hacer y ahorita pasamos al siguiente paso tarán este es mi trabajo final como ven ya decoré ya secó se ve un poco brillante porque yo ocupe la laca pues la más brillosita he puesto los las piedritas hasta una mariposita en la parte de aquí el encaje en la orilla que es el cojín y unas piedritas también aquí en las florecitas y con esto concluimos nuestro trabajo espero que te haya gustado recuerda suscribirte a este canal para que sigamos creciendo muchas gracias por tomarte el tiempo de darme una manita arriba y por tu comentario nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto